Seguimos en Zona Mix y ya estamos instalados acá porque tenemos buenas noticias. Finalmente, y lo habíamos contado en la previa, se confirmó la creación del Instituto Crucero del Norte. Lo que era un sueño. Ya es realidad. Ya es realidad porque... O está cada vez más cerca de hacerlo. Exacto, porque además, lo decíamos, ya abrió las inscripciones para este instituto. Bueno, vamos a repasar algunas cositas. Ahora, básicamente, bases y condiciones para poder sumarse. Sí, lo habíamos contado en el Instituto Crucero del Norte desde el primer año del secundario, que tendría inicio del ciclo lectivo desde el año que viene, en lo que sería, funcionaría en lo que es el gimnasio del día de hoy, de club. Y lo que se abrieron fueron las prescripciones. Estamos en julio, esta es más o menos la fecha donde los colegios arrancan a tomar los lugares. Hablamos de que solamente se van a ir creando los cursos de un año, el año que viene, primer año del secundario y los números de contacto éramos los que repasábamos. Pasábamos, marzo del 2021, devolver las clases presenciales. Institutocrucero del Norte, arroba gmail, es el mail. El contacto para consultar información, para preinscribirse. También el número de WhatsApp, 3764-51-1400. Es ahí donde tienen que dirigirse las personas que quieran saber del Club Crucero del Norte. Exacto. También, a ver, las clases van a iniciar en marzo del año que viene, lógicamente, con el ciclo lectivo en la provincia de Misiones. Va a ser para el primer año, como lo explicaba Paula, y conforme vayan avanzando ese curso, se van a ir creando, obviamente, los años lectivos. Y cuando se llegue al tercer año, se comenzará con esta orientación en educación física. Va a ser el primer colegio en la provincia con orientación a la educación física. Dato no menor. Bien. Ya están los costos. También tenemos costos. Una buena noticia para aquellos interesados. Exacto. Sí, la inscripción, 2.300 pesos. Sí, la inscripción para el Instituto Crucero del Norte, de la cuota mensual de marzo a diciembre, 3.000 pesos. Los socios tendrán una bonificación en la cuota y los alumnos podrán utilizar todas las instalaciones del club. Esto es una muy buena noticia. Muy buena noticia. Porque además de pagar la cuota de la escuela, que si vamos al caso de la cifra, es muy similar a lo que están todos los colegios privados, en este caso de la ciudad de Posadas, van por, rondan ese número. Y la ventaja de utilizar las instalaciones del club como si fueras socio. Estás pagando tu cuota de alumno y estás pagando tu cuota de socio al mismo tiempo. Totalmente, fíjate. A ver, los interesados van a ser citados para estas entrevistas en el mes de septiembre. Ahí se van a explicar los requisitos que requieren para formar parte de la institución. Y los futuros alumnos van a dialogar con la psicopedagoga del club. En la charla previa. En la charla previa para, obviamente, comenzar a diagramar lo que será su ciclo lectivo en la novedosa institución de la provincia de Misiones. El tema era dónde va a funcionar. Exacto. Algo lo habíamos dicho ya. Habíamos visto imágenes. Y además, claro, porque las fotos de inicio del acuerdo de este Instituto de Crucero del Norte fueron quizás a espaldas donde podría estar montado o donde estará montado las aulas, los grados para este instituto. Para el año que viene funcionaría en el gimnasio del club. Ya para el siguiente año se proyecta tener... Un edificio paralelo al club. Claro, el edificio propio. Que estaría blindante, obviamente, porque qué mejor. A ver, un club o un colegio con orientación a la educación física y con las instalaciones que tiene Crucero. Para todos los deportes. Tenés para todo. Tenés natación, tenés vole, tenés tenis, tenés pádel, tenés fútbol. Ni hablar, lógicamente. Fíjense, a ver, espacio tiene Crucero y el gimnasio va a ser, insistimos, el lugar para que funcione el primer año del club. Se readaptará. Y la noticia importante quizás para aquellos padres en este caso que estén interesados es que el año que viene, donde los chicos arrancarían este primer año, el primer año sería como cualquier primer año de una secundaria normal. Entonces vos tenés hasta primero, segundo año vas al instituto como si fuera una escuela normal. Y de ahí de a poco te vas entrando también en el tema de cómo sería esta orientación deportiva en educación física, que comenzaría entonces en el año 2023. Tres, claro. Esa es la promo. Sí, esta primera promoción. 3-7-6-4-5-1-14-0-0 es el número de contacto, institutocrucerodelnorte, arroba gmail.com, el mail, justamente, para conocer un poquitito más. La única duda, a ver, esta semana se comprometió Dardo Romero en venir a zona mixta para hablar de otras cuestiones, vamos a sacarnos algunas dudas, pero también qué va a pasar con los chicos, porque, insisto, con un tema, un dato no menor, los reclutados del crucero, los chicos de la provincia que vienen a, que ahora viven en la institución, viven en la pensión, también van a poder ir al colegio en el club. O sea, que el chico que viene de Jardín América o verá, Iguazú, El Dorado, de donde sea, a jugar a las inferiores del crucero, va a vivir en el club, va a entrenar en el club y ahora puede ir al colegio en el club. Va a realizar todas las actividades dentro del predio. Claro, por ahí el que arranca primer año, obviamente, después más adelante se van a ir sumando. El que arranque, viene a crucero y tiene que ir a tercer año del secundario, por ejemplo, obviamente va a tener que ir a otra institución para seguir estudiando. Y pensando en el futuro también, que lo repasábamos cuando recién se daba a conocer la noticia, que este secundario es solo el inicio de lo que proyecta Crucero para el futuro, que es tener un instituto terciario, también con orientación deportiva, y después ya arrancar con los grados iniciales, como lo son Jardín, la primaria también. Entonces, este es un proyecto que recién está arrancando y es súper importante para la educación a nivel profesional. Sí, muy bueno.